Y a 6 se elevan las víctimas por accidentes de tránsito en el departamento de Arauca. Durante el fin de semana se presentaron dos muertes en algunas vías del departamento. El Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca entregó un balance de los accidentes de tránsito que se presentaron durante el fin de semana en esta región del país. A 6 se elevan las muertes por accidentes de tránsito. Ya son 6 las víctimas fatales que completan la accidentalidad, dos siniestros sumamente graves en esta jurisdicción del país. El primero de ellos, en inmediaciones de la vía que también comunica con Puerto Rondón, donde los ocupantes de una motocicleta se topan con un vehículo aparentemente mal estacionado y sin la debida señalización. La motocicleta se incinera en el lugar de los hechos, las personas siniestradas fallecen. A este hecho se suma una situación ocurrida en la vía Fortula Esmeralda, donde un comerciante del municipio de Saravena pierde la vía por cuenta de probable y presunto exceso de velocidad. De hecho, todos que son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Al parecer, hay otro incidente registrado en la vereda San Ignacio del municipio de Puerto Rondón. Estamos pendientes y expectantes del informe. Sin embargo, es pertinente señalar que cuando hay víctimas fatales o cuando hay lesionados, el tema compete al ente acusador, es decir, la Fiscalía General de la Nación. El director del Instituto de Tránsito de Arauca dio a conocer el accidente de tránsito donde una persona con la licencia suspendida atropella a un menor de edad. En uno de los hechos que se registra en la ciudad capital, un menor de 5 o 6 años es atropellado por el ocupante de una motocicleta que tenía su licencia de conducción suspendida. Luego, esta situación corresponde, insisto, al ente acusador en términos de revisión y investigación. Estamos pendientes y expectantes de los informes de accidentes de tránsito. Y, por supuesto, seguimos avanzando con el ejercicio pedagógico que se cumple durante la presente semana en la ciudad capital. Es pertinente señalar y advertir que estamos en el proceso de perfeccionamiento del convenio con la Policía Nacional. Estamos también trabajando activamente de la mano de colegios, universidades, instituciones públicas y privadas para propender, multiplicar, masificar el mensaje de seguridad vial que es y debe ser un compromiso de todos. El conductor de la motocicleta atropelló al menor de edad y emprende la huida sin auxiliarlo. En efecto, es lo que nos han señalado y advertido las autoridades competentes. Estamos pendientes y expectantes de que ese tipo de situaciones repetidas no se sigan presentando. De hecho, los accidentes deben seguir para que, a futuro, no se sigan presentando situaciones similares. Ese apenas recurrente, que sin duda alguna, ese tipo de situaciones lamentables sigan haciendo eco en la comunidad araucana. Y señalar y advertir que muchas veces se quiere hacer exigible la prueba de aire expirado cuando, en realidad, frente a ese tipo de situaciones, lo que hay que advertir es que el tema debe efectuarse con prueba de sangre ante el médico competente por parte de la institución médico asistencial que lleva a cabo el procedimiento y con base en lo que ordena, insisto, el ente acusador. A veces, jurídicamente, hay descontento y desconcierto por cuenta de lo ocurrido. Sin embargo, tratamos de no intervenir. Nosotros nos remitimos solamente al ejercicio como autoridades administrativas y, por supuesto, atendemos la sideralidad y la reportamos al ente competente para que lleve a cabo la investigación de rigor. En el Instituto de Tránsito existe un proceso donde tiene la licencia de conducir suspendida del joven quien atropelló al menor. Existe un proceso de suspensión de licencia de conducción. Es común y recurrente que cerca de 5.000 personas que tienen suspendida su licencia continúen amargando vehículos automotores cuando esto no está permitido. Luego, si usted tiene su licencia de conducir suspendida, pues básicamente no debe estar efectuando una actividad de riesgo cual es la de maniobra de un vehículo automotor. En ese entendido, esperamos que haya concientización por parte de los responsables de los hechos y ahí, en ese sentido, no hay ningún tipo de posibilidad de que se pueda efectuar algún tipo de defensa jurídica frente a este tipo de situaciones. Las autoridades de tránsito del municipio de Arauca realizan operativos con el fin de dar con las personas que conducen algún tipo de vehículos y tienen sus licencias suspendidas.